Carlos Trenjo, uno de los más famosos cazafantasmas del mundo, llegó hasta el Salto del Tequendama, uno de los lugares preferidos por los suicidas. Un equipo de Red Más Noticias lo acompañó en su recorrido que estuvo lleno de sorpresas. Desde la década de los 40 del siglo pasado, el Salto de Tequendama fue testigo de cómo amantes despechados, mujeres abandonadas, comerciantes quebrados y todo tipo de menesterosos llegaban hasta allí para acabar con sus vidas. Allí nació el mito de presencia de fantasmas que muchos aseguran haber visto penando y que incluso las mismas autoridades confirman de cuando en cuando. Vehículos que bajan y es que viene una persona caminando como rara ahí por la parte del Salto y esa situación y uno va a atender el caso y pues uno no, la gran verdad no vaya nadie, no encuentra nadie tampoco por allá por los lados. Atraído por ese misterio, Carlos Trejo, uno de los cazafantasmas más famosos del mundo, llegó hasta allí. Trajo todo su arsenal para detectar presencias y entidades y a primera vista aseguró que, indudablemente, allí pasan cosas. Está considerado uno de los lugares más terroríficos en el planeta. Por lo mismo decidí venir aquí a Colombia. Decidió entonces ir hasta el sitio donde cree que podría sentirse a plenitud todo eso que llama energía de alto poder. Acompañado por los bomberos de San Antonio de Tequendama, Trejo llegó hasta la Peña del Suicida, el sitio desde donde salta la gente. Y cuando empezó a medir la energía en el lugar, inexplicablemente sus aparatos se descargaron. Pero Trejo, viejo zorro en el negocio, explica que ese fenómeno solo se produce en sitios con presencia extrema de entidades. Es muy como que las pilas se bajan muy rápido y eso es un fenómeno muy natural dentro de lo paranormal. Trejo nos explicó que cuando hay presencia de energía desde el más allá, sus aparatos, diseñados con tecnología desarrollada por la NASA, registran de esta manera. Todo esto está cargado de energía y que puede ser de la misma gente que ha fallecido. El cazafantasmas quiso medir esas energías en la mismísima Peña del Suicida. Pero considerando el serio riesgo que implica pararse allí, el jefe de bomberos fue encargado de la misión. Se debe de estar moviendo para comprobar la energía que físicamente ya vimos a través de los aparatos. De regreso, relató lo que marcó el aparato. Hay presencia de alguna fuente, no sé cómo llamarlo. Y sí, claro, la aguja o el manómetro que él me dio empieza a tener movimientos constantes. Trejo decidió explorar los alrededores del sitio, especialmente este paraje, donde las autoridades suelen acomodar los cuerpos de los suicidas a la espera de las dirigencias de medicina legal. Y sin dudarlo, confirmó que allí yace una energía fuerte, pesada y que es preciso estudiarla a fondo. Para mí es fantástica, porque seguimos viendo y seguimos percibiendo la cantidad de seres que quedan atrapados. Nuestro camarógrafo sugirió entonces revisar el material de la entrevista, pues creía que por efecto de la niebla que se apoderó del lugar, era necesario repetir el testimonio. Pero se llevó una sorpresa. Los dos canales están registrando de audio, voy a revisar el material y me veo con la sorpresa de que no tengo audio. Es un efecto normal porque esa energía está jalando las energías que puedan llamarse artificiales. Trejo nuevamente confirmó que el salto de Tequendama es oro puro para quienes como él viven entre el más allá y el más acá. Por eso anunció que pronto regresará con todo su arsenal para desentrañar el misterio. Más cámaras especiales, más sensores, voy a traer a investigadores que son especializados en rastreos históricos. Vamos, voy a traer, yo creo, le calculo unos seis o siete equipos más completos. Mientras tanto, el salto sigue silencioso porque en sus entrañas reposa un secreto que desafía a las mentes más valientes y a los expertos más entrenados.